Muy buenas noches mis amigos, Dios le bendiga, le hablo a su amiga, mi hermana milena suculenta, en esta noche a ver si lo puedo hacer, vengo a hacerle un arreglo de unos cartos que yo tenia, que ustedes saben que tenia un arreglo grande, una maceta, pero se me encontró, tuve que sacarlo, miren este lo tengo aquí, disculpen como estoy, tuve que cortarle la raíz, porque tenia nematobo, lo hice fuera de cámara, es un trabajo bien fuerte y delicado, y ya le puse su azufre y lo puré, y vamos a estar poniéndolo aqui en el sustrato, este lo puse aqui, miren como me quedo este, pero no lo estuve grabando, entonces vamos a poner, ay el asiento de suegra, miren, yo no tengo guantes, beso guantes, uy, ay perdón, vamos a ponerle, vamos a ponerle, vamos a ponerle, uy, me fui yo, vamos a ponerle este primero, miren como me estoy cortando, me estaré poniendo así nada más, y vamos a ponerle este, porque ya que, el asiento de suegra, no quiso, no quiso nada, este tampoco, este puya, mejor tengo que hacerme un guano, que uno guano, yo casi no, no me lo amo con cálculo, por eso, me dan alergias, salgo perdiendo, pero yo a ellos lo amo, por subir la flor, así que espero que se encuentren bien, voy a ponerlo ahí un poquito nada más, para que peguen de la tierra, vamos a ponerlo, este que es hermoso, por eso es el rosado, aquí, vamos a estar poniendo lo que quepan aquí, ya yo tengo mi sustrato preparado, pero no quiero hacer tampoco, si llega a doce o quince minutos, lo dejaremos ahí, lo ponemos en el sustrato, bueno, yo espero que esté grabando, yo no veo, señor, este caballero, es peligroso, me lo regaló mi hermana, de lo que tenía, de ella se le dañó, mi hermana ha vendido casi todas sus plantas, me ha regalado, regala, vende, todavía le quedan algunas cosas, ella tiene todavía muchas plantas, está poniendo lo que hay, porque tiene su raíz, este tenía su raíz sana, no le había llegado, se ha puesto grande, era pequeñito, se ha puesto grande, vamos a ver cómo le va a ello a ella, porque yo no quería, yo lo que trato es de hacer espacios, porque saben que mi espacios es pequeño, pero, que se hace, tengo que salvarlo, aquí está, que anunciaron mucha lluvia, no sé si es un ciclón o lo que, espero que no, está poniendo a este, es hermoso también, vamos a ver si hay un paso para él, estar poniendo en otra maceta, y ya están preparados, aquí no se puede hacer nada, nada de, señores, aquí no se puede hacer, video, espero que se está escuchando, porque, eso es una música que me ponen, que ustedes ni se imaginan, miren que hermosura, vamos a ver si hay un paso aquí para él, así, ahí quedó, quedó un poquito, miren, bueno, ojalá hay que me dé tiempo, para mostrarle, cómo quedó, y ojalá hay que se esté escuchando, ojalá que llueva, ya estoy en el campo, porque me sueltan, no se hace un tránsito, aquí, no se está poniendo, en el palacitita, miren que aquí tiene, las cosas del desierto, hay problema, que no pueden ser ahí, no voy a hacer, no voy a hacer, luego le mostraré a usted, ay, no, a veces se estaba muriendo, así, yo no quiero saber, de esa, de esa placa, de abiertos ahí, no le mató, ay, eso es algo, miren, eso es, miren, los higuitos de ese cactus, se le le pegaron, que estaba lleno de higuitos, ese, bueno, habían un húrto, ojalá hay que no venía, este también, ah no, los higuitos son de este, que se le quitaron, alfiler, le digo yo, a ese cactus, el cactus, alfiler, este te lo conocen, por ese rosado, ese ruso, aquí tenemos el otro, pero se lo voy a mostrar, ahora, porque, no quiero que me agajen, déjenme traer los otros, que los dejé aquí, ay, señores, yo sí, decirlo a ustedes, el caso mío, el constrado, yo tuve que cortarlo, miren, secretado, vamos a ponerlo aquí, los demás, si se quedan, fuera de cámara, no lo puedo hacer, porque estoy, demasiada, demasiada, huyada, ustedes no se imaginan, no se imaginan, como estoy, tengo huya, por lo de aquí, y sufro de alergia, y además, viene la lluvia, este fue el que compré, en el botánico, también lo ponemos por aquí, porque, este también lo había decapitado, falta uno, está casi, casi lloviendo, mis amores, mis amores, no estoy perdida, no puedo hacer el video, traté de hacer, como vivimos, y no pude, si seguimos, trabajando al paso, los que no están conmigo, les pido que, que se suscriban, para seguir creciendo, poco a poco, seguimos creciendo, y que me sigan, en tiktok, también, estoy haciendo tiktok, ahora mi lady, está haciendo tiktok, señor, déjenme mostrarle, lo que también hice, ay cuánto pisa, aquí están, aquí están ellos, vamos a, ni siquiera voy a limpiar, porque, no puedo limpiarle la mesa, porque la lluvia, no sé si ustedes la sienten, y este lo vamos a estar poniendo aquí, cuántos minutos lleva, nueve minutos, está bien, voy a poner este aquí, miren, es hermoso, lo voy a poner ahí, pero ya no había paso, señores, hoy es el día de ellos, pero esta maceta, está muy pequeña, demasiado pequeña, y aquí queda frío, bueno, lo dejaré aquí, sin, sin, para mañana, si Dios, así lo permite, yo lo hago, entonces, vamos a mostrarle, cómo nos estuvieron quedando, los arreglos, faltan muchas, muchas plantas, todavía me faltan, vamos a quitarle esta tierrita, de aquí, por lo menos, para que no se vea así, tan feíto, como yo, ay, miren, ese, se puede bajar así, en sus raíles, entonces, vamos a ver, cómo golpeamos la cámara, yo no sé mucho de esto, pero vamos a ver, no sé si se vea bien, miren, así estuvieron quedando, miren, qué belleza, así, cuando ya estén más grandes, lo estaré pasando, en otra, maceta, miren, qué lindo, qué lindo está todo, espero que se vea, porque Dios mío, cómo que le doy a la cámara, para cambiarla, bueno, espero que ahí se haya visto, que ya prendieron la música, Dios le bendiga, y Dios le guarda, bye,